Midland Cámaras Deportivas, Rockstar Energy España, TNT Suspensions, Asistencia Masoni Sport y Motorrader 59 patrocinan Club Xtreme FN. Bien, pues las 9 de la noche con 23 minutos tenemos hoy el estudio lleno de talentos. De nuevo Ricky TNT Suspension, Xavi Morgado, Jordi Inglés y también se incorpora otro tertuliano con el cual vamos a hacer el análisis de la primera prueba que se celebró este pasado fin de semana en Qatar, en Los Hayes, precisamente con motivo del MXGP. La inauguración del campeonato, había muchos alicientes, Cairoli, estaba Villopoto, en fin, de todo esto hablaremos, como decíamos también, con Marta Arragona, que hemos entrevistado y que entiende de esta modalidad y supongo también vio la carrera. Bueno, buenas noches a todos, compañeros y amigos, ya os hemos presentado, vamos a analizar un poquito esta prueba que se celebró el pasado fin de semana, una prueba que muchos esperaban más. Muchos esperaban más por parte de Villopoto, termino. Por favor, comentad lo que queráis. A ver. Yo primero. Yo primero. Ricardo, adelante. A ver, bueno, a ver, mi opinión personal. Sí. A ver, yo creo que si este chico es humano, creo que, bueno, supongo que ha aterrizado en el mundo del mundial, me refiero no al mundo de las carreras, en el mundo del mundial. Ajá. Porque él, hasta ahora, estaba en otro mundo, que es el circuito de Lama, digamos, y entonces, bueno, se ha dado cuenta que, creo, que no va a arrasar como se pensaba que iba a arrasar. De todas formas, creo que es prematuro, todavía, hacer cábalas y previsiones, porque el circuito era un circuito especial. Ajá. Pero tengo que analizar una cosa, que esto, este año va a ser, creo, un poco concurrido el mundial. Porque aquí no es que se hace ese vacío como los años pasados, Cairoli, esto, lo otro. Pero aquí salen todos a fondo y acaban a fondo. Bien. Es que... Pero vamos, vamos, sí, 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 no, no. No, no. Y te respeto lo que dices porque es una opinión totalmente personal. Y yo es lo que he visto. Pero no hay que olvidar, no hay que olvidar que la primera prueba del mundial de motocross MXGP es una prueba atípica. Y que precisamente, precisamente, Billo Poto, que era el que más esperanzas había por parte de... Porque yo deseaba, de verdad, lo confieso, deseaba que ganara porque le tengo cariño a este piloto, me gusta y tal, ¿no? Y nos decepcionó un poquito. Pero ¿por qué nos decepcionó, Jordi? ¿Por qué nos decepcionó? ¿Por qué crees que nos decepcionó? No lo sé. Porque a mí no... Muy buena. Porque no es decepción. O sea, del primero al último, todos me merecen mi respeto, ¿no? Y entonces, decepción, visteis cuando no arrancó la moto, salió y acabó ese último final. O sea, remontó. La remontada fue bastante bonita. En motocross, sabes que la salida es media carrera. Exacto. ¿Vale? Entonces, es un circuito, como ha dicho Ricardo, atípico, casi creado para la ocasión. Nadie iba a entrenar, o sea, un circuito que se sacaron de la manga. Es que ahí, ahí vamos. En Cairoli se va con las tres y medio, es arena, ahí hay un pelín de desventaja. Un pelín de desventaja respecto a las cuatro y medio. Las ondas van muy bien, todas van bien, de verdad. Entonces, ¿qué son? Si no recuerdo mal, 500 puntos en total, ¿no? Si puntuaras en todas las mangas. Hombre, sí, sí, sí. Hay 500 puntos, quedan 400 puntos en juego, o sea, esto, o sea, yo que pondría, no añadiría, no pondría ni un pero, ni una coma, así son las carreras. Bueno. O sea, dentro de tres carreras no nos acordaremos de esta. Exacto. Permitidme, permitidme. Tenemos al otro lado de la línea telefónica a uno que entiende mucho de Supercross, pero también entiende mucho de Motocross y colaborador de este programa, como es, en este caso, Pablo Mayor. Pablo, muy buenas noches. Buenas noches, Julio. Buenas noches y gracias por estar con nosotros. Estábamos iniciando esta conversación, y gracias por agregarte, por cierto, a esta tertulia, de por qué Villopoto no rindió lo que muchos esperaban. Bueno, a ver, yo lo primero que quiero decir es que decepcionar, decepcionar Villopoto, desde mi punto de vista, no decepcionó, ¿vale? Hay que poner varias cosas sobre la mesa. La primera de todo es descartar lo que mucha gente dice, oh, es que los circuitos europeos y americanos son muy distintos. Esto, ¿qué quieres que te diga? Para un piloto profesional, un circuito, da igual sea de Estados Unidos o de Europa, es un circuito y hay que ir rápido. Correcto. Pero, ¿qué pasa? Primero, había muchísima expectación por este primer enfrentamiento Cairo y Villopoto, mucha prensa, mucha presión, ruedas de prensa, anuncios con sponsors, etc. Nuevo país, nueva cultura, nuevo equipo, nueva moto, nuevo mecánico, todo esto, quieras o no, influye. Esto es como el futbolista que va a jugar a un equipo de fútbol nuevo o una persona que entra a trabajar en una empresa nueva. Requiere un tiempo de adaptación. Y, además, un circuito en el que él no ha podido entrenar, no lo conocía. Exacto. Esto, además, es otro punto. Un circuito también, bueno, difícil, quieras o no, no conoces a los rivales. En Estados Unidos corría con gente que corría desde que tenía seis, siete años algunos. Y, pues, quieras o no, te vas empapando un poco de cómo funciona todo. Entonces, entre los nervios y que, a la vez, en la primera manga, la valla cayó antes de tiempo, ya nervios que se le ponen en el cuerpo. Y esto, quieras o no, afecta a un piloto. Cualquier persona, cuando tiene tanta repercusión mediática detrás, tantos ojos encima, afecta mucho. Yo creo que, más que nada, él fue ahí un poco a verlas pasar, a ver por dónde iban los tiros, quién es gente que va rápida, quién no, y cómo funcionaba un poco todo lo que es la organización del Mundial. A ver, 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 Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, Ricardo? Bien. No, es lo que decía yo. Aquí se ha visto el vilopoto más humano. Un poco que pueda equivocarse en una salida y que, claro, con toda la presión que tenía, es lo que me refería antes. Bueno, oye, un error lo tiene cualquiera. De todas formas, yo no puedo, como dices tú, me añado a lo que dices tú, digamos, que no se puede decir que ha decepcionado para nada. Ya. Sí, pero se está comentando, yo solamente digo lo que se está comentando. Bueno, pero eso hay que vender el periódico. Y luego mirar el vuelta a vuelta, mirar el vuelta a vuelta, los tiempos estaban allí. Exacto. Ya, 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 un segundo. Exacto. Perdonad, que hizo una remontada brutal, ¿eh, Chavis? Sí, sí, la verdad es que la remontada de la primera manga a mí me pareció espectacular. Lo que pasa es que en la segunda manga, después de ver, de la remontada que había hecho en la primera, dices, ha salido en mitad de pelotón, viendo la remontada de la primera manga, igual te esperabas un poquito más. Ya. En esta segunda, ¿no? El circuito estaba mucho peor, ¿eh? Exacto. Sí. Ojo, ¿eh? Ojo, ¿eh? Y yo dije hace unas semanas, bueno, con esta historia de Bilopo, de la famosa porra y esto y lo otro, que nos hemos, que se han equivocado casi todos, supongo. Es verdad. Aparte, aparte de esto, claro, el tema del, digamos, de Bilopo, 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 este enfrentamiento, hombre, yo creo que tenemos que considerar también la presencia de otros pilotos, porque aquí… Estamos hablando de Bilopo y Cairoli, ¿podríamos hablar de decepción de Cairoli? No, 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 a ver. Que no es decepción evidente. No, 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 no. Cairoli ha hecho el cuarto a los mismos puntos del tercero, digamos así. Exacto, sí. No ha subido al cajón por un tema, digamos así, de esto del reglamento. Pero bueno, da igual a mí que haga el tercero, esto, lo otro. Da igual. Me ha sorprendido Max Nagel, que, digamos, se ha llevado las dos mangas de… Bueno, él también ha hecho, alguna vez ya ha hecho cosas así. Sí, hombre, porque además yo me acuerdo que en el año pasado en Materley Basing empalmaba dos saltos. Sí, sí. Era espectacular. O sea, es un tío que… Y está motivadísimo ahora con Honda, porque estaba como un poco desahuciado. Sí, con KTM. Con las últimas temporadas y tal. Sí, hombre, la lesión que tuvo ha estado parado mucho tiempo. Con Honda está motivadísimo. Claro. No, no. Con el equipo oficial Honda, que ha vuelto… Antes de seguir con Pablo, quisiera preguntar a Marc Tarragona cómo viste la carrera, supongo. ¿Tuviste la posibilidad de verla o no? O después. 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 ¿Qué te pareció todo esto? Pues Milopoto a mí, personalmente, me decepcionó mucho. ¿Ves? Es que es lo que estamos hablando. No, porque… Sí, Marc, es verdad, tienes razón. En la salida, pues… Su opinión es perfectamente respetable. Es piloto de motocross y sabe lo que se dice. Perdona, perdona, Jordi. Perdona, es que Marc está diciendo, además, algo muy coherente. Se estaba creando, los medios de comunicación han creado una expectativa. Viene de donde venía, de Estados Unidos, y pensábamos, Marc y yo, por ejemplo, como muchos internautas o muchos seguidores de este deporte, que iba a subir aquí. Claro, claro. Eso es lo que yo… ¿Verdad, Marc? Sí, pero no hay documentos gráficos históricos que no sean el motocross de las naciones para hacer comparaciones. Aparte del motocross de las naciones, ¿cuántos americanos han venido aquí? Sí, Dani Laporte… Bueno, sí, sí, sí. Pocos, Brock Goble, ¿no? Excepto los que venían al fastcross cuando se hacía mayor en la época de la época. Sí. Y, digamos, los supercross que se desplazaban… Donnie Smith, los mundiales, sí, muy bien. Ya está. Pero, exacto, nadie se ha paseado. A ver, pero vamos a dejar terminar a Marc. Te decís, ¿no? Precisamente, como decíamos, ¿por eso o por otras razones? Bueno, sobre todo, pues, en la salida, porque un piloto como el que tantos campeonatos y que ha ganado, pues, no se puede permitir ese fallo en la salida, que te lo juegas todo. Pues también es verdad, pues también es verdad. Y, no sé… ¿Qué puede pasar? Cosas que pueden pasar. Son cosas humanas. La moto se te cala, pero estamos hablando de un campeonato del mundo, no estamos hablando de un regional. Bueno. No sé, ¿eh? Digo yo. No, no, no. O sea, hay dos puntos de vista. O sea, uno, el que es humano y ya está, no hay que darle más vueltas, pero estamos aquí para hablar de ello. Y entonces vamos a hablar, ¿no? Y la otra, la que dice Marc, es cierto, un piloto profesional. O sea, si a Marc se le tapamos a una carrera, se le cala la moto en la salida, no pasa nada, nadie le fusilará, pero luego le diremos, o sea, Marc, ¿qué ha pasado? ¿Será que no se ha hecho salidas, no? Desde los 5 hasta los 15 haciendo salidas. Lleva 10 años. Él lleva 25 años haciendo, ha hecho 100 millones de salidas. Entonces, dices, no es admisible, ¿no? Hombre, claro. Es como un futbolista fallar un penalti. O sea, se puede fallar, claro que se puede fallar. Es una opción, porque si no ya te darían el gol, ¿no? Claro. Pero, caray. Oye, eres un profesional, macho. Correcto. Pablo Macho, ¿qué nos dices de todo esto? A ver, yo lo de la valla, ¿vale? Cuando lo vi en la repetición, que en directo no vi que Bilopoto se enganchó, tengo que decir que la valla cae antes de lo reglamentario, ¿vale? El tema de la valla siempre yo me lo he encontrado en circuitos aquí en el regional de Cataluña. La gente no tiene ni idea cómo funciona la valla, ¿vale? Una vez a ti te muestran el cartel de 5 segundos, tienen que pasar como mínimo 5 segundos antes de que caiga la valla. Entonces, ¿qué pasa? Todos los pilotos americanos estos lo tienen muy, muy sistematizado y la valla suele caerles entre el segundo 7 y el segundo 8 cuando muestran los 5 segundos. ¿Qué pasa? A Bilopoto le enseñan el cartel de 5 segundos y lo normal es que los americanos ponen la marcha en brague y todo el follón cuando les muestran el cartel de 5 segundos. ¿Qué pasa? Que en Qatar lo enseñan y a los 2-3 segundos cae la valla. Con las prisas es como se le cae a la moto, ¿vale? Yo es lo que vi en la repetición. Muy bien. ¿Vale? Que esto es una cosa que la gente no entiende. Se creen que ha de caer antes de 5 segundos, cosas así, y yo, Mark, también te lo podrá decir y la gente que corre motocross que a veces te enseñan los 5 segundos, no te ha dado tiempo ni de llegar a tocar la maneta del embrague que la valla ya está abajo. ¿Vale? Esto es lo que yo vi desde la repetición. Buen detalle. Buen detalle para valorar y tener en cuenta, Ricky. Yo, cuando corría yo, yo sabía que, digamos, la valla tenía que bajar en esos 5 segundos, supuestamente, ahora la habrán cambiado. Y me he enterado, me he ido enterando que esto se ha cambiado. Hay que ver el reglamento de la FIM que dice sobre este aspecto. Ahora sí, siempre está sujeto a la dirección de carrera. Decías, Pablo, Pablo, perdona. Estoy seguro que es lo que te he dicho yo. Sí, 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 no lo es cierto, cierto, pero... Después de 5 segundos de girar la pizarra es cuando tiene que caer la valla. Sí, sí. Vale, entonces estamos hablando de un piloto que estamos diciendo profesional. No sé si había las normas o dónde está el problema. Cambia, cambia, cambia mucho, Xavi. En Europa es muy distinto. Vale, pero que el equipo que son de aquí, que son europeos, no le haya dicho esto, me parece un fallo muy grave. De comunicación y esto. Y que luego cronometrar todas las vallas de todo el mundial. No es el mismo tiempo. Precisamente porque el motocross, sí, el reglamento es lo que dice él, es correcto. Pero comprueba, o sea, ahora vamos a cronometrar todas las caídas de valla desde los 5 segundos. Por eso está la pericia del piloto y luego está dirección de carrera, el director de carrera y el señor de la valla, que hay la coordinación aquella que serán 5, 4 o 7 y medio. Y durante el año no se va a repetir, no son... No, claro, claro. Europa es distinto. Yo lo decía en Estados Unidos. En Estados Unidos suele caer ahí. Por eso Michael Essie siempre hace hold shots. Sí, y ves a los pilotos que van a pegar a la valla. Correcto. Le van a pegar porque saben que en esa décima caerá a la valla. Bueno, sabiendo esta posibilidad, las cosas cambian, ¿no, Marc? No, la verdad es que tiene mucha más lógica que el fallo sea por ese motivo que no por un fallo en la salida de él. Un fallo humano. Pero por lo menos ya tiene más lógica, ¿no? Que el acostumbrado de que en Estados Unidos cae la valla cuando cae diferente, de la forma diferente. Lo diferencia, ¿verdad, Pablo? Un par de segundos, ¿no? Sí, y es una tontería. La gente puede decir, va, es una pijada, pero por ejemplo, a un profesional... Hubo un año en Supercross que a Carmichael le cambiaron el disco de freno, el disco, ya no te digo ni la pinza, y lo tuvo entre, creo que tres o cuatro carreras, tres o cuatro carreras que no ganó, y pidió que le volvieran a cambiar y volvió a ganar. O sea, para que la gente vea que un profesional del motocross, estas pijaditas, estas tonterías, son súper importantes. Y esta décima es segundo de la valla, estos segundos se notan muchísimo. Hombre, es la diferencia entre salir el último o salir por lo menos en los diez primeros, por lo menos. Bueno, no sé, la mesa se ha quedado un poco... Te estaban escuchando atentamente, Pablo, porque realmente esta posibilidad, bueno, pues se valoraba, pero la habíamos desdeñado un poco, ¿no? No se había analizado. Sí, correctamente. Me alegro mucho que Pablo haya hecho esta reflexión y... Para que, sobre todo... De todas maneras, parece que en la segunda manga ya se lo explicaron porque salió mejor, ¿no? Menos mal, viva la comunicación. Bueno, bueno, bueno. Bueno, también hay que tener en cuenta, ¿verdad, Pablo, el factor de circuito, ¿no? Es un circuito, como comentábamos tú y yo a Petit Comité antes del programa, en el que él no había pisado jamás, nunca. Sí, sí, sí. Esto, obviamente, tiene algo que ver. Tailandia, veremos, porque no ha entrenado a nadie. Es un circuito nuevo, el del año pasado. Ahí va a ver si vemos un bilopoto realmente bueno o si hace otra vez un resultado mediocre. Esto no sé qué va a pasar. Pero sí, obviamente, a ver, un circuito nuevo. Yo siempre... Yo me gustaría ser mediocre y meterme la remontada en la primera manga. En los circuitos nuevos, perdona, Pablo, después de Tailandia, también las valoraciones sean un poco así ambivos. ¿Por qué? Porque hay circuitos que se adaptarán mejor a unos que a otros. Y sin duda, sin duda. Exacto, o sea, y nadie será... Por ejemplo, en circuitos de arena, bilopoto lo va a pasar fatal. Lo va a pasar... Como Pedro por su casa. Exactamente. No, no, y unos cuantos más. Hemos visto que Max Nagel, que De Salle, Clement De Salle... Hay mucha gente muy buena. Muy buena, muy buena, muy buena. Pero la gente es lo que yo... Es lo que le comenté a Julio hace unos días. Ya. Gautier Polen, Van Horbeck, Strijbos, De Salle... Hay muchos pilotos europeos que son muy buenos. Son muy buenos. En arena y también en duro. Claro, esto es el mundial. No, y yo quería añadir una cosa. O sea, la diferencia que había antes, que había ese vacío que, bueno, a media manga se veía un poco desgranar los pilotos. Pero estos, o sea, este año van con una preparación bestial. Van todos hasta... O sea, no es que disminuye el ritmo. No, no. O sea, están todos los 35 minutos más dos vueltas a fondo. Sí. Es que no ves esa bajada de, digamos, de rendimiento y todo. No, no. Yo me he quedado sorprendido. Digo, ostras, tú. Que van a fondo todos. O sea, aquí, este año va a ser un año muy concurrido. Y después, otra cosa que quería decir, la salida de Zono de Casey Stoner, que dice que Cairoli, que ha dicho que Bill Lopoto le metería al Cairoli, todo esto, que, bueno, que este año... Bueno, estos son guerras psicológicas. Bueno, pero, bueno, bueno. ¿Eso quién lo ha dicho? Perdón. Casey Stoner. Ah, bueno. Bueno, guerra psicológica, ¿no? Bueno, ya dejémonos de tonterías porque está ahí, lo siento. Pero no lo ha dicho Bill Lopoto. Lo ha dicho Stoner. Sí, sí, por eso. Pero no lo ha dicho Bill Lopoto. Claro. Claro. De todas maneras, en cuanto a Cairoli, ya que estábamos hablando de Cairoli, Pablo, ¿qué podríamos decir del piloto italiano que no consiguió, sobre todo, la segunda manga? ¿Quedó en cuarta posición? Pues que se lo tomó con calma. Cairoli también iba a ver un poco al principio el Mundial, el tranquilo, que es lo que hace normalmente a principio de año. Tranquilidad, que todo vaya bien, primera carrera de temporada, muchos nervios, etc. Y él hizo lo que le tocaba. A veces más vale quedar cuarto que no intentar jugársela para quedar primero, caerse, hacerse daño. Él sabe que es un piloto muy regular, comete muy pocos fallos durante el Mundial. Y sabe que siendo constante y estando cerca del pódium o en el pódium, se puede llevar al Mundial fácil. Sabe que este año está el aliciente de este vilopoto. Él, yo creo que también un poco tenía más a vilopoto en el punto de mira que a otros pilotos. Y yo creo que hizo lo que le tocaba, que era salir de ahí entero, sin hacerse daño ni nada. Y un poco ver por dónde iban los tiros con la gente en sus nuevos equipos, etc. Pregunta también para Marc. Quiero su opinión, ya que está compartiendo la mesa de análisis. Marc, veremos el inicio del campeonato en la siguiente prueba, este próximo fin de semana. ¿Esta primera prueba en Qatar ha sido azúcar, como se dice? Sí, bueno, yo creo que estaban todos reservándose para ahora darlo más todo. Y aún queda mucha temporada. Yo creo que cuando ya estén aquí en Europa, todos se conozcan los circuitos, ya habrá batallas. Y como van todos muy rápidos, pues habrá muchos pilotos que estén adelante, ¿no? Como el año pasado, que Cairo Liria lo daba todo. Claro, es así, es así. Sí, yo estoy de acuerdo también. Yo creo que incluso la siguiente carrera va a ser un poco así, un poco de toma de contacto. Y hasta que no vengan para aquí es cuando empiece el campeonato de verdad. Aunque todas estas dos pruebas puntúan igual que las otras. Sí, sí, sí. Hay que pensar también que los materiales no se lo pueden llevar todo detrás con las cajas de material que tienen. O sea, no, todos los equipos a veces carecen de ciertas cosas que le harían falta. Aunque los aviones DHL trabajan. Pero bueno, no hay la misma disponibilidad de tener camión, motores, esto, lo otro. Que digamos, estas salidas intercontinentales, estas pruebas intercontinentales. De todas formas, habrá que esperar para mí, a mi humilde opinión, las próximas carreras, tres o cuatro carreras, para ver un poquito por dónde van los tiros. Pablo, prácticamente para terminar, habrá un antes después, mejor dicho, de este fin de semana, ¿no? Como le preguntaba a Marta Aragona, ¿no? Sí, sí. Yo estoy de acuerdo con ellos. Cuando el campeonato llegue a Europa, será distinto. Ahora están Catar, Tailandia, Jetlag. Luego se van a Argentina, a la otra punta del mundo. Y esto es un poco caos. Hasta que las cosas no se pongan en su sitio, cada uno en su casa, con su programa de entrenamiento regular, etc. Será un poco, lo que decía Xavi, un poco toma de contacto, mirar por dónde van los tiros. Y luego, cuando ya estén en Europa, que la primera creo que es en Italia, ahí ya veremos el campeonato de verdad. Ahí ya la gente sacará sus armas e irán a tope. A tope. Ahora, sí, yo creo que sí. Pues, Pablo, yo no sé si quieres añadir algo más sobre este particular. Debemos de seguir adelante porque aún tenemos otro tema que abrir. Y antes de cerrar el programa, nunca mejor dicho. Bueno, solo quería decir que me sorprendió bastante Jeffrey Herlings en MX2. Después de la lesión y todo, que el tío fue ahí y ganó las dos mangas tranquilamente. Y la gente decía, ah, sí, este año MX2 será mucho más competitivo, habrá mucha más rivalidad. Yo creo que si Herlings no tiene ningún problema, puede ganar todas las mangas tranquilamente. Pues dicho queda. Bueno, Pablo, gracias por tu tiempo y volveremos contigo en breve, que estarás aquí en la radio para hablar y seguir un poquito más el AMA Supercross, que hoy no nos ha dado tiempo de hablar de Atlanta ni hablar de la siguiente prueba, que es este fin de semana, por cierto, en Daytona. Ya hablaremos otro día de Supercross. Perfectísimo. Gracias, Pablo, que pases una feliz noche. Buenas noches. Buenas noches. Dios. Bueno, ¿querías añadir algo más de Herlings? Sí, porque, claro, MX2 es una categoría no importante, importantísima también. Y creo que Herlings, bueno, lo hemos visto cuando se ha quitado el casco y le han empezado a entrevistar el chaval, bueno, chaval ya ha demostrado que ya no es un chaval un poco, ese chaval un poco arrogante y esto, se ha hecho hombre, esto de la lesión. Qué bonito, ¿no? No, no, bueno, bueno, se ha quedado muy poético, ¿eh? Se ha dado cuenta que un mundial cuesta. Exactamente. No, y lo ha pasado, sacrificio. Lo ha pasado muy mal con la lesión esta de la pierna y... Cuando volvió, eso es, eso es para darle una medalla, eso es una locura. Exacto, exacto. Quieres decir que ha madurado. Ha madurado, es que sí, correcto. Y entonces se liberó, empezó, o sea, se conmovió, digamos, delante de la cámara y esto, y creo que, bueno, pues creo que veremos de Herlings un campeonazo un poquito, un poquito, hecho un poquito más con la cabeza. Y ya ganas de que llegue el fin de semana para ver el AMA, el Supercross y la segunda prueba del MXGP. Y las chicas, ¿eh? Y las chicas. Exacto, exacto, correcto. Bueno, pues gracias Ricky de TNT Suspensions, gracias Xavi Morgado y también gracias Marta Aragona. ¿Cuál será tu porra para este fin de semana? Sí, le vamos a poner entre la espada la pared para en Tailandia en cuanto al MXGP. En MX1, Pauline. ¿Sí? Ah, sí, 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 sí. ¿Nagiel? Y bueno, a mí me gustaría Van Joremec. Vale, muy bien. Bueno, pues vamos a ver qué tal, ¿no? A ver qué... Estará difícil. Bueno, todo es posible. Gracias Marta Aragona por haber estado con nosotros y compartir este programa de radio, de verdad. Gracias. De nada.